Hola, ¿cómo están amigos? Mi nombre es Alison Reyes, integrante del grupo Edge Cocktail y en este momento me encuentro en pelucas y postizos porque me voy a hacer un cambio de look y arreglarme mis uñitas. ¡Espérenlo! Mi corazón está llorándote, pienso en ti, pienso en él. ¡Hola! Somos las ex-Cocktail. Y pues agradeciendo enormemente a pelucas y postizos por este cambio de look espectacular que nos realizamos hoy. Así es que le enviamos un beso inmenso a Lorita, a Fabián y sigan espectaculares porque nosotros siempre decimos, no hay mujer fea sino marido Chiro. ¡Que viva! Pelucas y postizos.